Este carnavalito ¡Cantabamba, grón! ¡Cantabamba! ¡De canto rusalén y cantabamba! ¡Eso! Belile cabaluy, cucada cabaluy, belile cabaluy, chamaca cabaluy, rindos chiquichos, fatapullas unqui, marima chiquichos, fatapullas unqui. ¡Cantabamba, grón! ¡Santabamba, grón! Marima chiquinha, fatapullas unqui, caras ridos chiquichos, fatapullas unqui. Santando periapé, eratira, puza y qué Pele, periapé, eratira, puza y qué Goza, goza, linda chupi, milcana Linda, tabandina, chupi, chupi Goza, curra, garante, garanta Garantes para bailar, garantes para gozar Garantes para el amor Patos, chalay, patos, guas, guas, chalay, guas Patos, chalay, patos, guas, guas, chalay, guas La huna kutata, pina, 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 sis, chalay La huna kutata, pina, 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 sis, chalay Que lindo chacos, que lindo chacos Que lindo chacos, que lindo chacos 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 Que lindo chacos